El famoso machete, Loremos Cabres, Teando, el alacrán de la cuadra Villalobos, de aquel lado, lado, derecha, Saludas Carlos. Presentándose el alacrán, de este lado, lado, izquierdo, el famoso Freddy Cabres, Teando, Baca, Nora. Este lado, lado, izquierdo, Saludas, Freddy, ten cuidado al cruzar la fiesta. ¡Vamos, señores! ¡Al primer carrerón de otros que nos esperan! Aquí vemos al tremendo Freddy y al famoso Fuerte Ramírez. Con el Bacanora, de la poderosa cuadra, el cuartel, señores. Lado izquierdo. Y aquí por el lado derecho vemos el alacrán, que es de la poderosa cuadra Villalobos. El alacrán, lo vamos a ver en acción, por el lado derecho. El famoso Adrián Páez, los lobos, el alacrán, cuadra Villalobos, de aquel lado, lado derecho, el alacrán. Doscientas setenta y cinco horas, y van a los picos, señores, en un carrerón. Grupa Fáritas, a medirse el poder. ¡Vamos, ya la pedana, la cali, vayan ahora! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Avenga los peipos! ¡Chupan el pichón, todo listo! ¡Aca ahora ya en la cráda! Oye, 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 oye. ¡Amená a la cráda! ¡Amená a la cráda! ¡Amená a la cráda! ¡Amená! ¡Amená $58! ¡Amená, la cráda! ¡Amená a la cráda! ¡Amená! Medianito de estatura y de la frente rayada Colorado cabos negros, muy buena sangre cruzada Gerardo y Edi lo llevan a Texas desde Luisiana Después de un tiempo el caballo llegó a manos de Valentín Con Juan hizo sociedad para gastos repartir Se miró un cambio en postura y estampa del chilaquil En la cuadrata Patíos, Gerardo es quien lo entrena Para su primer jugada de cuadra nava le llevan La N que andaba fuerte la dominaba en su tierra Con tres cuerpos de ventaja perdía el ejidatario Y allá en el 440 de Dallas bajo un tapado Pensaron que estaba fácil, perdidos se regresaron